hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del todo pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos todo que su nombre proviene del holandés dolor que significa holgazán el dodo o dronte que su nombre científico es rapus cuculatus que es una especie de ave columbiforme de la su familia rapinae era un ave no voladora de las islas mauricio situadas en el océano índico el dodo así como otras aves del océano índico estaba relacionada con las palomas que habían dejado de volar para volverse terrestres el todo era un ave de aproximadamente un metro de altura de plumaje grisáceo y con un peso que de acuerdo a análisis realizados en 2012 rondaba los 10 kilogramos sin embargo otras publicaciones estiman un rango de entre 9 y 17 kilogramos su pico era muy largo con 23 centímetros y con una punta en forma de garfio que probablemente le permitía romper las cortezas de los cocos las patas eran amarillas y robustas con unas cuantas plumas rizadas en su parte de atrás tenía unas alas muy pequeñas que unidas a su gran peso y un esternón insuficiente para soportarlo le hacían incapaz de volar y era un ave indefensa su pico era la única defensa que tenía en octubre de 2005 una zona del mar out songs el yacimiento más importante de restos de dodo fue excavado por un equipo internacional de investigadores y de nuevo amigos los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo se encontraron muchos restos incluyendo huesos de ave de diferentes edades y buena parte del esqueleto de un único individuo antes de esto se disponía de muy pocos restos de todos y la mayor parte de lo que se tenía eran huesos aislados sin tener el conjunto del esqueleto de un único todo siendo los esqueletos existentes montajes a partir de huesos de diversas procedencias un huevo de todos se expone en el museo de east london en sudáfrica uno de los restos que se han conservado más intactos y los únicos que han conservado algo de tejido blando son los que se exponen en el museo de historia natural de la universidad de oxford consistente en la cabeza y las patas de un mismo individuo los restos del último ejemplar disecado de dodo conocido se mantuvieron en el museo asmodeán pero hacia 1755 el conservador del museo dado el estado del deterioro lo desechó en junio de 2007 unos aventureros explorando una cueva en las mauricio encontraron el hasta el momento más completo y mejor conservado esqueleto de dodo según una hipótesis de stanley temple el tambalacoque también conocido como árbol dodo era parte de la alimentación de los dodos y que sólo tras pasar por el tracto digestivo de uno de ellos sus semillas podían germinar y que el tambalacoque estaba cercano a la extinción dada la desaparición del todo y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción hasta el próximo vídeo bye i